Quiero emborrachar mi corazón, para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos, en los besos de otra boca. Si su amor fue flor de un día, porque causa siempre mía esa cruel preocupación. Yo quiero por los dos mi copa alzar, para olvidar mi obstinación, y más la vuelvo a recordar. Nustalgia, de escuchar su risa loca, y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia, es sentirme abandonado, y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir. Es de mi triste soledad, ver caer las rosas muertas de mi juventud. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad, ver caer las rosas muertas de mi juventud.